Mi amigo, este sí que habla. Este habla por todos nosotros. Este querido nunca miente. Todo es que empezó lleno cuando entrábamos todos, ahora ya no queda nada. Esto es de banda madera de gris y contrastes. ¡Algo me asustó! ¡Algo me asustó! Me deja en la hora. ¡Negro! ¡Que asustó, güey! Colegio, colegio o algo. No, pero no hay que mirar. ¡Esto me dio el volador! ¡Que el cielo vivo! ¡Luego se volvió! ¡Se volvió, se volvió! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡No le volvió eso! ¡No le volvió eso! ¡La pulpa se aprió! ¡Alguien descendió! ¡Un sonido raro fue que se escuchó! ¡Tengo loco! ¡No te apagé, te loco! ¡No te apagé! ¡No te apagé! ¡No te apagé! ¡No te apagé! Somos locutores de OVNILANDIA Y hemos venido por ustedes para presentarlos ahorita mismo en nuestro programa AGOGO ¡Pero no podemos! Ah, se niegan, han de saber que si no aceptan venir con nosotros, no volveremos a transmitir más música de la nueva ola Oiga, pero de verdad no podemos, estamos grabando A veces estoy grabando, estoy haciendo arte Estamos grabando Oiga, de verdad, no nos es posible Oiga, no puedo Ahorita el ente no vengo, no Por favor Se lo pido Se lo pido yo Algo me asustó Algo me asustó y no sé qué fue Algo sucedió, algo raro fue Me dio de todo y todo de nada ¿Has ganado? ¿Quieres tu poludo? 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 ¡Suscríbete!